La ley es la ley. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional ha sido un órgano definidor de la actual consideración y desarrollo de nuestro sistema constitucional. El artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 13 de abril de 1979 define al Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos del Estado y sometido solo a la Constitución y a la ley orgánica que lo va a regular. Es un órgano constitucional del Estado, es un componente fundamental de la estructura constitucional que goza de paridad de rango en las relaciones de coordinación que mantiene con los demás órganos del Estado y su papel en la adecuación del ordenamiento jurídico ha sido fundamental y trascendental en nuestro país. El Tribunal Constitucional es intérprete supremo de la Constitución, pero no es legislador y solo cabe solicitar de él pronunciamientos sobre la adecuación o no adecuación de los preceptos normativos a la Constitución. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial y está al margen de la organización de los tribunales de justicia. El Tribunal Constitucional, según el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal, el Tribunal Constitucional actúa de intérprete supremo de la Constitución, pero no es el único, puesto que los jueces ordinarios también le interpretan. No obstante, la interpretación de los preceptos constitucionales que haga el Tribunal Constitucional, definiendo el contenido de la norma, se impone a todos los poderes públicos. Juan Manuel Góiz Martínez, profesor de Derecho Constitucional de la UNED. Radio 5, todo noticias.